¡Ahora a ti! Son de Ibrino y Iparranda, ahí está el barrón Donde ve que hay una fiesta, ahí está el barrón Donde hay bailes y agraches, ahí está el barrón Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el barrón ¡Oíbrame Dios! ¡Oíbrame Dios! ¡Oíbrame Dios! ¡Oíbrame Dios! Son de Ibrino y Iparranda, ahí está el barrón Donde ve que hay una fiesta, ahí está el barrón Donde hay bailes y agraches, ahí está el barrón Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el barrón ¡Oíbrame Dios! 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 Son de Ibrino y Iparranda, ahí está el barrón Donde ve que hay una fiesta, ahí está el barrón Son de Ibaile y agraches, ahí está el barrón Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el barrón Donde hay chabas y parrandas, ahí está el barrón Donde toca a ti vender, ahí está el barrón Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el barrón ¡Oíbrame Dios! ¡Oíbrame Dios! ¡Oíbrame Dios! ¡Oíbrame Dios! ¡Oíbrame Dios! El Cuencullo, Aurelio González El Ciburón, Río del Cruz